Urrao es un municipio que se caracteriza por promover la actividad física y el deporte, siendo uno de los más activos de todo Antioquia. La población urraeña digamos que tiene una muy buena cultura hacia la actividad física, el municipio le viene apostando bastante a todo el tema de la actividad física, podemos ver aquí en el gimnasio la cantidad de gente que llega durante todo el día, del horario tan extenso que tiene, sumado a eso los grupos, las actividades que tienen por fuera. Esto ha permitido que el municipio reciba nueva implementación deportiva, gracias a cada una de las actividades que se realizan, donde la población viene participando de una excelente manera. La implementación se tiene presupuestado de estar instalándose en el mes de noviembre, son unos equipos de última generación, de última tecnología, de muy buen proveedor, van a quedar con un gimnasio de primer nivel, con la implementación que van a recibir. La invitación es para que todos los urraeños participen de las diferentes actividades que desarrolla este programa, ya que les permitirá mejorar su calidad de vida.